Básicamente yo creo que en un principio es muy importante encontrar una consolidación. Creo que tomando esta oportunidad de ser uno de los pilotos principales de un equipo de Fórmula 1 es una gran oportunidad que voy a aprovechar al máximo. En un principio la consolidación es importante, después tratar de, obviamente personalmente, mejorar carrera por carrera y aprovechar, tomar las mejores oportunidades que tengamos durante la temporada para lograr buenos resultados. En un principio el equipo busca dar el siguiente paso, busca ser constante, algo que probablemente en los años pasados no se ha logrado mucho, aunque se han logrado buenos resultados, se necesita ser más constante y es algo que nosotros los pilotos también estamos enfocados en conseguir.